Hola, bienvenidos a recetas gratis. Mi nombre es Micaela Demarchi, soy nutricionista de YouCanIt.nutricion y hoy te quiero enseñar a preparar un budín de banana saludable. ¡Empezamos! Para hacer este budín vamos a necesitar una banana, cuatro sobres de edulcorante, en este caso sucralosa, te recomiendo que te asegures que sea apto a cocción para que no tomes sabor durante la misma, un tercio taza de aceite, una cucharada de polvo para hornear, un cuarto cucharadita de bicarbonato de sodio, un huevo, esencia de vainilla, una taza de harina integral, media taza de agua y una pizca de sal. En este caso usamos un molde de 24 x 9 x 6, puedes adaptar las cantidades y tenete a mano también un batidor de mano, una espátula y un bowl. Para empezar con la preparación del budín de banana saludable, vamos a batir el huevo con una pizca de sal hasta que esté bien esponjoso. Ten en cuenta que cuanto más lo batas, más aire incorporas y más esponjoso va a quedar tu budín. Cuando esté listo, agregale el aceite mientras continúas batiendo para poder emulsionarlo, condimenta con la esencia de vainilla y agrega también la media taza de agua. Si querés, podrías usar leche, leche de almendras o jugo de limón o de naranja. En este caso elegimos agua para que sea lo más baja en calorías posible. Una vez que tenemos integrados todos los ingredientes líquidos de esta receta, vamos a pasar a la protagonista, es decir, la banana. La cual, opcional, podés pisar con una cucharadita de queso para sumarle más humedad a tu budín. Agrega también acá los 4 sobrecitos de dulcorante, así se integran bien a la preparación. Volcalo al huevo batido con el aceite y el agua y mezcla para poder ahora integrar los ingredientes secos, es decir, la taza de harina integral, la cucharadita de polvo para hornear y el cuarto cucharadita de bicarbonato de sodio. Integra sin mezclar demasiado o tu budín va a quedar duro con algunos agujeros en el centro. Esta es la consistencia que deberías lograr. Vamos a encender el horno a 160 grados para que se precaliente y preparar el molde donde lo vamos a cocinar. Para eso vamos a agregar un poquito de aceite que podemos desparramar con la mano, servilleta o pincel de cocina. Y luego agregamos harina, asegurándonos de cubrir todos los bordes del molde. Volcamos acá la preparación del budín de banana saludable y vamos a cocinar en el horno a 160 grados por unos 30 minutos o hasta que al pincharlo el palillo o cuchillo salga sin restos de la preparación. Si hasta el momento te está gustando este video te invitamos a darle like así como suscribirte a nuestro canal para ver contenido similar. También podés tocar la campanita que aparece debajo del video así recibís una notificación cada vez que compartimos uno nuevo. Una vez que sacamos el budín del horno recomiendo que lo dejes enfriar bien antes de tratar de desmoldar. Y acá podés ver toda la humedad y esponjosidad que tiene este budín de banana saludable. Poné la pava, prepará los mates que ya está listo para tu próxima merienda o desayuno saludable. ¿Qué te pareció? Te leemos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!